Estamos haciendo toda la gira nosotros y como empezamos en Argentina, que es nuestro territorio, después lo hacemos en toda Latinoamérica, quisimos estar seguros que todo salía perfecto desde la entrega del ticket, en fin, el método de compra, de hecho fue muy exitoso, no tuvimos ningún problema, vendimos ya casi 320.000 entradas. La decisión de no declarar, digamos, el Service Charge, porque está incluido en la entrada, es también para hacerlo más acotado al Service Charge y no confundir a la gente de el valor de la entrada es este, más un porcentaje, más otro porcentaje, de hecho este es un show que, si lo comparás con otro show del Cid Uso Leil, es bastante más barato, una entrada promedio del Cid Uso Leil sale 110, 117 dólares, considerando el último Cid Uso Leil que fue Cusá, séptimo día sale en promedio 87 dólares, así que es bastante más accesible, incluido el Service Charge dentro del precio de la entrada. Nosotros siempre estuvimos involucrados con tiqueteras, tuvimos Live Pass muchos años, que fue lo de Roger Waters, etcétera, después tuvimos distintos proyectos digitales, Psyrock fue uno de ellos también que tenía algo de tickets, estamos siempre explorando ese negocio, es algo en sí complejo, parece simple el e-commerce pero no lo es tanto, hay muchos aspectos, la entrega de tickets, en fin, siempre tiene que estar asociado a un correo postal, OCA o correo argentino, lo que fuere, los puntos de entrega, hay muchas variables, cuando uno tiene que estar concentrado quizás en hacer, producir un show, en fin. Pero sí, nosotros, una pata de nuestro negocio fundamental es las tiqueteras.